Hola que tal amigos como están, hoy salió Fabinho y mucha gente está preguntándose me lo hago o no me lo hago independientemente de si gane o no gane el partido del día jueves que te recuerdo obviamente quien resulte ganador entre el City o el Liverpool ya sea Foden o ya sea Fabinho tendrán una mejora de 3 puntos en su carta también obviamente sus estadísticas, quedan empatados ambas cartas tendrán un aumento de un puntito cada quien muy bien pues vamos a empezar esta pequeña review de Fabinho con aspiraciones a tener media 95 o media 93 independientemente la carta es una pasada, tenemos una pierna preferida derecha es decir es diestro te aconsejo que si lo vas a poner en el campo que sea del lado derecho tienes 3 de filigranas y 3 de pierna mala entonces no está tampoco tan mal, medio en ataque y elevado en defensa es decir se va a preocupar por defender esta carta es MCD puro, de MC podría ser pero habría que ver otro tipo de química también comentar que el jugador es alto, mide 1.88 es decir tiene toda la pinta y todas las características de ser jugador defensivo incluso me atrevo a comentar que podría ser defensa central se me ocurre, tienes a Kanté, puedes hacer un cambalache en poner a Kanté de MCD y a Fabinho de central te repito tiene toda la pinta de ser un jugador defensivo ya sea MCD o un defensa central nos movemos rápidamente al tema atributos, tú puedes verlos en pantalla yo le puse sombra para ver qué tal se desempeñaba con la química si mejora pero creo que no es lo óptimo, creo que lo mejor hubiera sido ponerle motor en este caso lo que más importa en una carta a mi gusto a mi parecer es el tema agilidad, balance y compostura como todos saben el juego tiene problemas de conexión a veces hay delay, a veces hay inestabilidad es normal en FIFA 20, ni hablar entonces lo que se busca es que la carta responda mejor ante esta situación por lo tanto se busca que la carta tenga un estilo de química que mejore agilidad mejore balance y mejore la compostura en este caso la compostura está súper bien, tiene 98, no hay tanto problema pero si la agilidad hay que mejorarla, en temas defensivos, en tema físico y en tema ritmo está muy bien, realmente no necesita tanta mejoría en esos atributos pero si creo 100% que en la agilidad el balance debe mejorar ahora, si pasamos a la segunda pantalla tenemos la carta con un estilo de química de motor como puedes darte cuenta, vale, a tu izquierda y a mi derecha tenemos que la agilidad en este caso con el estilo de química de motor sube hasta 82 y el balance sube hasta 87 ¿qué diferencia hay? obviamente hay una diferencia de más 5 puntos en agilidad y más 10 puntos en balance además también en el ritmo le sube 5 puntos en valoración general y 5 puntos en aceleración, 5 puntos en velocidad de sprint vale, o sea, es lo ideal, el tema pase también lo mejora aunque te soy sincero en el tema pase con que tenga un buen pase corto y un buen pase largo, estás del otro lado dicho eso, te voy a decir ahora mis impresiones he jugado con esta carta 7 partidos no hay mucho tiempo para jugar ya que realmente la carta expira 2 días es decir, expira el jueves a las 12 y el partido del City contra el Liverpool es a las 2 de la tarde por lo tanto tenemos poco tiempo yo te voy a decir una pequeña reflexión si lo quieres decir así, si lo quieres llamar así si la carta encaja en tu plantilla háztela la carta está aproximadamente en 150.000 monedas en Xbox One y 133.000 en Playstation realmente no está cara y lo que promete es bastante alto independientemente si gana o no gana el Liverpool la carta en sí tiene estadísticas muy buenas, ya las vimos además tiene bastantes links se me ocurre Neymar, se me ocurre Firmino, se me ocurre... no sé, yo por eso incluso no he dado a Fred en ningún SBC porque Fred, la verdad, en híbridas y tal te salva entonces Fabinho no creo que sea la excepción pero sí, hay mucha diferencia entre un Fred, por ejemplo que es un Box to Box que tiene elevado en ataque y elevado en defensa tiene más filigranas, tiene más pierna mala es decir, este güey, un poquito más Box to Box pero el otro obviamente, te repito por estadísticas y por temas de atributos es MSD en este caso yo estoy jugando con la formación bueno, en lo que te muestro la formación te comento, esta plantilla la usé para la review yo estoy jugando con la formación 4.2.3.1 tengo en este caso aquí se ve mejor tengo en este caso a Fabinho del lado derecho por el tema de la pierna buena que es la derecha Fred tiene 4.4, en este caso no hay tanto problema lo tengo en la 4.2.3.1 junto a Fred, arriba Bruno Fernández Sané, Mares, Walker, Ake y compañía para que estemos ahí más o menos en el mismo canal y te comento, te digo lo ideal es tener un MS Box to Box uno que es un poquito más ofensivo y el otro que es un poquito más reservado, un poquito más apaciguado en cuestión de ataque voy a poner unos clips para que veas algunas jugadas interesantes es una carta que defiende bien una carta que se anticipa bien al balón no te deja descuidado del campo pero digamos que aquí entre nos lo único malo que le vi es el tema movimiento, el tema agilidad te vuelvo a comentar yo le puse sombra tiene 77 de agilidad en un juego donde va bastante mala conexión entonces es lógico cree de esta situación pero también es lógico pensar que si le ponemos motor y la carta llegara a aumentar su media podría ser un MSD increíblemente bueno y potenciado además entonces mi sugerencia es háztelo si en tu plantilla cabe es buena carta una carta que te va a cumplir que te va a defender y aspira a algo grande sin embargo si no gana puede quedar empatado y si pierde la carta con motor es una joya yo soy Conan espero este pequeño review te haya gustado te haya servido y sobre todo te empuje hacértelo o no hacértelo sin embargo queda en tus manos besos me Gracias.